Con esto me queda... Como pueden ver, la culturizante imagen del día de hoy son... Arvejas! Uuuuh! Porque vamos a hablar de genética mendeliana. Y asumo que lo vieron en un colegio, pero... Mendel le encantaban las arvejas. Era muy rica! Mmmmm, arvejas! La genética mendeliana se llama así, o brutal, porque... El... No fue exactamente el que la inventó, pero el primero que empezó a utilizarla fue Gregor Mendel. Gregor Mendel... Bueno, no se llamaba Gregor, se llamaba Johan. Era cura. Y... Fue de... Cuando fue ordenado sacerdote decidió que no le gustaba Johan y que quería llamarse Gregor. Ah... No tengo idea por qué. A él le gustaba Gregor. Pero bueno... Se le considera el padre de la genética, palabra que por cierto hoy jamás usó. Simplemente porque no existían los genes en ese tiempo. Y él trabajaba con... Arvejas. Por eso es que... La imagen era... Arvejas. Ya? Y las conclusiones de esos experimentos son lo que ahora se llama las leyes de Mendel. Aunque por supuesto él jamás les puso así. Simplemente eran las conclusiones de Mendel. Ya? Y... Bueno, aparte de que se le considera el padre de la genética y la cuestión. Eh... Fue uno de los primeros... De las primeras personas en usar método científico bien utilizado. Y usar estadística. De hecho su investigación se basa casi exclusivamente en la estadística. Uy... Ya? Este caballero entonces, como les decía, trabajaba con arvejas. Ya? Hizo un satín. Es el nombre de las arvejas. Las arvejitas que están allá al lado. Ya? Y... Las estimaciones después de leer su cuaderno. Dicen que habría utilizado unas 28 mil plantas. Así que probablemente... Eh... El padre Mendel tenía un poquito aburrido al resto de los curas del monasterio. Porque todos los días, arvejas. ¿Qué vamos a comer hoy día? ¡Sopa de arvejas! Mmm... Al otro día. ¿Qué vamos a comer hoy día? Eh... Un buen samaritano nos donó un pollo. ¡Ay! ¿Cómo lo hicieron? ¡Arvejado! Mmm... Ya? Y... Lo que hizo Mendel entonces, en ese tiempo, porque no existía internet. Había un tiempo en que no existía internet. No habían celulares. Y... Bueno... Ya... Se imagina la época de las cavernas. Eh... Publicó los resultados en un librito. Un libraco, en realidad. ¿Ya? En 1866. ¿Ya? Y se lo mandó... A otro investigador... Cuño nombre... No vamos a recordar. ¿Ya? Y este investigador dijo... ¡Oh! Qué cosa más interesante ha hecho usted, señor... Eh... Padre Mendel. ¿Por qué no hace lo mismo... Pero con una planta que sirve para algo... Como... Esta plantita con la que yo trabajo... Que es... Del género Gerasium. Que es esa planta amarilla que está allá abajo. José Mendel... Dijo... ¿Será? Voy a hacerle caso a esta persona... Que es un científico instruido... En cambio yo soy solo un cura... Entonces... Voy a hacerle caso. Y empezó a trabajar con Gerasium... No pudo repetir ninguna cuestión de lo que él había hecho... Así que... Se... Se... Eh... Arrepintió... Bueno... Entonces el señor Mendel... Se aburrió al final... De trabajar con... Plantita... Y... Se retiró de la ciencia... Porque evidentemente... Su trabajo no servía... Estaba perdiendo su tiempo... ¿Ya? Bueno... Ahora... Resultó después... Cuando... La gente... Después de mucho tiempo después... Que habían encontrado ya... La... Los cuadernitos de Mendel... Etcétera... Eh... Resultó que Gerasium... Es una planta especial... Y que es capaz de... Producir... Eh... Semillas... Sin... Que sea fertilizada... O sea... Puede... Eh... Generar clones de sí misma... Como semillas... Entonces... Por supuesto... Jamás... Si va a tener las proporciones... De Mendel... Considerando que eso... Implica... Un papa planta... Y una mamá planta... ¿La arveja? ¿La arveja? No, no las arvejas... Las Gerasium... ¿Eh? La cosa es que... Mendel... Entonces... Dejó la ciencia... Y se dedicó... Dado que tenía mucha experiencia... Con números... A la contabilidad del monasterio... Y... Por fin... Todo el resto de los curas... Pudo comer... Otra cosa... Que no fuera sopa de arvejas... ¿No? Y Mendel... Murió en 1884... Completo... Y absolutamente... Ignorado... Por el mundo... Salvo... Sus hermanos... Que... Probablemente... Le decían... El padre de arveja... O algo por el estilo... Ya... Y... Solo... Dieciséis años después... En 1900... Se... Encontraron... Sus libros... De hecho... Fueron... Multiencontrados... Porque... Lo encontraron... Tres personas distintas... Tres personas distintas... Llegaron a un punto... Que fue como... Oh... Esto es... Me parece... Importante... Entonces lo investigué... Y cacharon que... Mendel había descubierto esto antes... Y amablemente... Le dieron el crédito a Mendel... Cosa que... Genísima... Exactamente... Pero bueno... Mendel tenía más trabajo que ellos parece... No sé... Ya... Primero... Para poder entender... Eh... Lo que vamos a hablar... Tenemos que tener dos conceptos... El concepto de fenotipo... Y el concepto de... Genotipo... Ya... Donde... Genotipo... Se considerará... A la totalidad... De la información genética... Que posee un organismo... Ya sea... Si lo están considerando como un individuo... Ya... O como una... Especie... Depende de... De... Cómo lo vaya a considerar... Y el fenotipo con F... Es... Lo que usted puede ver... De eso... Ya... Entonces... El... Fenotipo... Como les decía... Cualquier cosa... Observable... Pero algo observable... Puede ser... Un rasgo físico... No sé... El ojo verde... El ojo azul... Ya... O... Algo que... Sea observable... En comportamiento... Ya... Por ejemplo... No sé... Salta... Hay... Por ejemplo... Hay perritos que saltan... Psicópatamente... Cuando empiezan a ladrar... Entonces... Eso... Puede ser parte del fenotipo... Ya... Ahora... El fenotipo... Si bien es la expresión del genotipo... No es... Eh... Directamente la expresión del genotipo... Ya... Tiene cierta influencia también... El ambiente... Ya... O sea... Hay cosas que no van a variar... O sea... Si hace calor o hace frío... No va a hacer que la persona sea... Tenga los ojos más azules o menos azules... Ya... Pero... Eh... Por ejemplo... Una persona puede ser más alta o más baja... Dependiendo si durante su niñez... Comió las suficientes vitaminas o no... Entonces... El... El fenotipo... Depende de... Lo que haya pasado en el ambiente... Además... Entonces... Mendel... Eh... Concluyó tres cosas principales... Que se llaman las leyes de Mendel... Y como les decía... No las... No... No... El no les puso así... Se las puso así a otra persona... En particular... La persona que le... Que le dio publicidad... Fue... William Matteson... Eh... De la resolución... Bateson... Lucia Bateson... Ya... Pero... Que fue uno de los científicos que... Como les decía antes... Eh... Llegó a conclusiones similares... Eh... Uno de los tres... Pero este le dio publicidad... Esto fue en 1902... ¿Verdad? Cuando se... Se publicaron... Las conclusiones de Mendel... Como las leyes de Mendel... ¿Ya? Que son tres... Aunque técnicamente... Una... No se considera una... Ley... Por así decirlo... Que es la... La que dice... Ley de uniformidad... ¿Ya? Que es un... Es más bien una condición... Que tuvo que definir Mendel... Que dice que si usted cruza... Dos individuos de raza pura... Debería salir otro... Exactamente... Igual... O sea... De raza pura... ¿Ya? Sin entender... Las razas como algo malo... ¿Ya? Sino que... Simplemente algo... Una característica en particular... ¿Ya? En el caso de Mendel... La raza pura... Correspondía a... Que se yo... Todas las flores tienen... Color blanco... O todas las flores tienen... Color morado... Y eso para él ya constituía... Una raza pura... ¿Ya? Y él... Lo tuvo que definir... Porque... Si no... Las otras dos cosas no funcionan... Así es simple... ¿Ya? Entonces... La primera ley... Se llama la ley de segregación... La segunda ley... Es... La ley de... Recomendación independiente... De los factores... ¿Ya? Que no tiene sentido... Que las lea ahora... Porque... Aparte de que usted puede leer... No las he explicado... Así que primero las vamos a explicar... Y después las vamos a leer... La primera ley... Se llama la ley de segregación de caracteres... ¿Ya? Mendel estudió... Siete caracteres... ¿Qué es un carácter? Una característica... ¿Ya? Las características que estudió Mendel... Fueron estas que están acá abajo... En la tablita... La forma... El color de la semilla... El color de las flores... La forma y el color de la vaina... De la arveja... La ubicación de las flores... En la plantita de arveja... Y el tamaño de la plantita de arveja... ¿Ya? Dado que es más fácil... Casi todos los ejemplos siempre se dan... Con la forma y el color de la semilla... ¿Ya? Ahora... Para efectos prácticos... Los siete caracteres se comportan exactamente igual... ¿Ya? Así que... Da lo mismo con que haga uno los ejemplos... ¿Ya? Pero... Normalmente se hacen con forma y color... Porque son más fáciles de imaginar... Porque todo el mundo conoce las arvejas... Las pelotitas, digamos... Pero no todo el mundo ha visto... Vainas de arveja... O... O... Plantas de arveja... ¿Ya? De hecho... Yo creo que si me topara con una planta de arveja... No sabría lo que es... ¿Ya? ¿Ya? Entonces... Lo que hizo Mendel... Fue... Cruzar artificialmente... En sus plantitas... Hasta... Que les dieron... Características uniformes... O sea... Obtener una raza pura... ¿Ya? Y después... Eligió... Dos plantitas... Que fueran exactamente iguales... Salvo en un carácter... ¿Ya? Y eso ya era una innovación para la época... ¿Ya? Entonces... Eh... Mendel hizo sus cruzamientos... Y después contó a ver qué es lo que le resultaba... ¿Ya? Entonces... ¿Qué es lo que observó... El señor Mendel? Que... Si usted cruzaba... Eh... Dos plantas con los mismos caracteres... Salvo uno... La primera generación que obtenía... Era igual a una de las... Otras dos... ¿Ya? O sea... Como que uno de los caracteres desaparecía... ¿Ya? Y después si cruzaba sobre esos mismos... Obtenía... Una proporción... De tres es a uno... O sea... 75% con un carácter... Y un 25% con el otro carácter... ¿Ya? Y al rasgo que se escondía... Mendel le puso recesivo... ¿Ya? Antes de explicar esto... Bien... Vamos... Voy a explicarle... Tres conceptos... ¿Ya? El primer concepto... Es... El concepto de Alelo... Que por cierto... No lo ocupó Mendel... Pero... En vista de que... No estamos en... 1884... Bueno... Lo publicó en 1866... Bien... En vista de que estamos... Bastantes años después... Vamos a empezar a combinar... Las cosas que ya sabemos hasta ahora... ¿Ya? ¿Ya? Alelo entonces... Es una forma alternativa... Para un gen dado... No un gen... Que se pueda jugar al azar... Un gen... Que uno le dé... Por ejemplo... En la... En la... En la... Arveja usted podría tener... Plantas altas y plantas bajas... ¿Ya? Entonces tiene el alelo alto... Y el alelo bajo... ¿Ya? La gente puede tener... No sé... El pelo rizado... O el pelo liso... Entonces tiene el gen rizado... Y el gen liso... ¿Ya? Ahora... No necesariamente son dos alelos... Eso es una cosa que... Es muy común... Pensar que son dos... Solo dos alelos... No siempre... ¿Ya? Porque uno puede tener el pelo... Ondulado... ¿Ya? Entonces ahí tiene el alelo ondulado... El alelo liso... Y el alelo... Eh... Rizado... ¿Ya? Entonces ahí puede... Hay caracteres que pueden tener... Más... De... Un alelo... ¿Ya? Ahora... Para la mayoría de los organismos... Con los que uno trabaja... ¿Ya? O con los que uno... Se imagina las cosas... Eh... Resulta que... Tienen... Un padre... Y una madre... Y por lo tanto... Tienen dos... Sets... De cromosomas... ¿Ya? Dos juegos de cromosomas... Un juego que lo heredaron de su madre... Y un juego que lo heredaron de su padre... ¿Ya? Independientemente si son... Animales... O son plantas... O lo que sea... ¿Ya? Entonces... Estos dos... Juegos... Hacen que... Eh... Todo gen... Esté... Repetido... ¿Ya? Y por lo tanto... Se denomina este organismo... Diploide... ¿Ya? ¿Ya? Mendel trabajó con PISUM SATIMUM... Que es... Diploide... Tuvo suerte... Porque hay plantas que son... Tetraploides... O sea que tienen cuatro veces los caracteres... ¿Ya? Hay... De hecho hay plantas que son octoploides... Tienen ocho veces cada gen... ¿Ya? Las frutillas son octoploides por ejemplo... Entonces hacer genética de frutilla... Es para... Cortarse la pena... ¿Ya? Nadie le... Nadie quiere hacer eso... Ahora se hace en Chile... Por cierto... Somos... Bacanas... Bacanas... Muy bien... ¿Ya? Entonces... Para un organismo... Diploide... Que puede tener... Dos alelos iguales... O puede tener dos alelos distintos... Si tiene dos alelos iguales... Se denomina... Homocigoto... Si tiene dos alelos distintos... Se denomina... Heterozigoto... ¿Ya? Eso es para... Un... Solo... Gen... Uno puede ser... Homocigoto en un gen... Y heterozigoto en otro gen... ¿Ya? Ahora... Para efectos de genética mendeliana... Lo que más estudia uno... Son dos genes... Al mismo tiempo... Porque si no... Las combinaciones ya se hacen demasiado complicadas... ¿Ya? Así que... Uno va a poder ser homocigoto y heterocigoto... Para distintas cosas... Acá está la... La... Representación... Del experimento... Que describíamos antes de Mendel... Tenemos una raza pura... Que tiene semillas amarillas... Y otra raza pura... Que tiene semillas verdes... ¿Ya? Si usted cruza... Esas dos plantitas... Le da... Una planta que tiene... Semillas amarillas... Y nada más... ¿Ya? Entonces... El color verde... Se denomina... Recesivo... Porque se escondió... ¿Ya? Y el color amarillo... Entonces... Se llama... Dominante... Para distinguirlo... Ahora que ya sabemos... Que las plantas son diploides... O sea... Estas plantas son diploides... Entonces... Vamos a decir... Que el color amarillo... Tiene dos alelos... Amarillo... ¿Ya? Y vamos a representar... El alelo amarillo... Por una... A mayúscula... Entonces... Esa plantita... Tiene... A mayúscula... A mayúscula... Y la estamos cruzando... Con una que tiene... El carácter recesivo... Normalmente... O por convención... El carácter recesivo... Se anota... En minúscula... Por eso dice... A minúscula... A minúscula... ¿Ya? Pero eso no siempre es así... Porque si usted tiene... Por ejemplo... Tres caracteres... O sea... Tres carácteres... Tres alelos... Para un mismo carácter... No puede... Tener una... No sé... Súper minúscula... ¿Ya? Entonces ahí... Obligadamente... Tiene que usar letras distintas... ¿Ya? Entonces... No se deje llevar... Por el hecho... De que... Algo esté con letras mayúsculas... O letras minúsculas... ¿Ya? Puede ser... Recesivo con mayúsculas... Y dominante con minúsculas... Simplemente... Porque... La persona que lo escribió... Decidió que era así... ¿Ya? La convención es que se usan mayúsculas... Para dominantes... ¿Ya? Pero... No siempre se puede... O no siempre la gente sigue esa convención... ¿Ya? Así que... Para que lo recuerden... ¿Pero si fueran tres... Sería como mayúsculas, minúsculas y alfa? ¿Cómo... Eh... Usualmente en realidad cuando son tres... Le ponen tres letras... La A, B, C... Ya... Entonces... Cuando las plantitas deciden hacer gametos para reproducirse... En este caso hacen óvulos y hacen polen... La planta que tiene alelos A mayúscula... Solo puede producir gametos A mayúscula... La que tiene gametos A minúscula... Solo puede producir gametos A minúscula... Entonces... Cuando se cruzan... Le da un individuo que tiene una A mayúscula y una A minúscula... Y como quedamos en que el verde era recesivo... Es escondido por el color amarillo... ¿Ya? Se fijarán que al lado izquierdo... Dice... P para los primeros individuos... Y F1 para los siguientes... La P es de parental... Y la F... En realidad es de filium... Que significa hijo... O sea, es la generación filial... Pero como los hijos pueden tener hijos... Se le pone el 1... Para indicar que son los primeros hijos... Los hijos de los hijos... O sea, los nietos... Se llaman F2... Y de hecho el F2 es el cruce interesante... ¿Ya? Aquí tienen entonces... El cruzamiento... Entre plantitas de la primera generación... Todas las plantitas tienen semillas amarillas... ¿Ya? Pero todas tienen además... Un alelo A mayúscula... Y un A minúscula... O sea, usted construye... Este tablerito que está aquí a su derecha... Que es el tablero de Punet... Por la razón en que se le ocurrió armarlo... Y pone los gametos... De uno de los parentales arriba... Y del otro al lado... Y después lo junta... Entonces usted junta... A mayúscula del lado... Con A mayúscula de arriba... Y le da... A mayúscula a mayúscula... Junta el A mayúscula del lado... Con el A mayúscula... Con el A minúscula de arriba... Y le da... A mayúscula a minúscula... Y así con todo... Entonces le dan... Un individuo... Que tiene... Los dos genes dominantes... Dos individuos... Que tienen... Un alelo dominante... Y el otro recesivo... Y un individuo que tiene los dos recesivos... Y este individuo que tiene los dos recesivos... Es verde... Todos los otros son amarillos... Como son cuatro en el tablero... Y tres son amarillos... La proporción es... Tres es a uno... Setenta y cinco por ciento... A veinticinco por ciento... ¿Verdad? Y esa es la proporción mendeliana... Para un cruce de segunda generación... Entre heterocigotos... Porque recuerde que les había dicho que... Aquel organismo que tenía... Dos alelos distintos... En su genotipo... Era un heterocigoto... Y el cruce de dos heterocigotos... Entonces me va a dar... Un homocigoto dominante... Que es amarillo... Dos heterocigotos... Que son amarillos... Y un homocigoto recesivo... Que es el verde... Bien... Nótese que... Los homocigotos... Pueden ser... Dominantes... O recesivos... Pero el heterocigoto... Solo es... Heterocigoto... ¿Ya? No existe el heterocigoto dominante... Ni el heterocigoto recesivo... ¿Ya? Porque eso no tiene sentido... Heterocigoto es que tiene... Los genes distintos... O sea... Tiene los alelos diferentes... ¿Ya? Así que uno puede tener un alelo dominante... Más que el otro... ¿Ya? O tiene... O no tiene... ¿Ya? Acá tienen entonces... Las tres conclusiones que sacó Mendel... Yo partí dándole las conclusiones... ¿Ya? Pero Mendel... A partir de sus experimentos... Primero... Se dio cuenta que... La herencia era particulada... ¿Ya? Cosa que ahora ya sabemos... Con los genes y los cromosomas... ¿Ya? Mendel tuvo que sacar... Que los individuos tenían... Dos... Copias de cada gen... Para que les resultara... Yo partí con eso... ¿Ya? Y... Bueno... Lo último es que... Se segregan... En la... En la formación de... Gametos... Mendel también lo tuvo que deducir... Ahora... Para nosotros es evidente que... Los organismos tienen... Gametos... Y que... Una mitad del genoma... Se adquiere por... Un individuo... Y la otra mitad por el otro... Pero Mendel no tenía idea de esas cosas... No existían... Nadie había descrito el ADN... Nadie había descrito un genio... Un cromosoma... Ni siquiera habían descrito el núcleo todavía... Así que... Mendel sacó... Varias conclusiones que son... Si uno se pone a pensarlo... Son... Bastante... Actuales... Y todo eso lo sacó... Con matemática... Un proceso que... Se realiza comúnmente... En... La cría de animales... O en la agricultura... Es la retrocruza... Que quiere decir... Cruzar de nuevo... Un... Individuo de las... F1... Con uno de los parentales... Normalmente esto se hace para fijar alguna característica... Pero también... Se puede hacer para... Como un cruzamiento de pruebas... Entre... Un individuo cualquiera... Y un homocigoto recesivo... Y la idea es que... Si... El individuo que estamos probando... Es... Heterocigoto... La... Proporción... Que nos va a salir de descendientes... Va a ser... 1 a 1... Y si el individuo es... Homocigoto dominante... Va a ser... 100%... Fenotipo dominante... Respecto a la dominancia... Tenemos... Varios tipos de... De ella... Mendel solo describió uno... Que es la dominancia completa... En el cual... El fenotipo del... Heterocigoto es exactamente igual... Al del homocigoto dominante... Pero existen también... Dos tipos de... Más de dominancia... Que es la... Dominancia incompleta... O herencia... Intermedia... En el cual... El heterocigoto... Tiene... Un fenotipo que está... Entre el homocigoto dominante... Y el homocigoto recesivo... Y tenemos también... La codominancia... En el cual... El fenotipo del heterocigoto... Incluye a... Ambos fenotipos... Tanto el del homocigoto recesivo... Como el del homocigoto dominante... Ejemplo de esto... Es... El ganado... Shorthorn... En el que se presentan... Tres colores... El color... Blanco... El color... Rojo... O café... Y la cruza de ambos... Que se llama... En el cual... La vaca... Expresará... Tanto el color blanco... Como el color café... Entonces... Expresa... Blanco como base... Y mancha de... Distinto... En distinto color... Que se vendría siendo el café... O rojo en teoría... Eso es... Codominancia... Otro ejemplo de codominancia... Son los grupos sanguíneos... En los cuales... Tenemos... Tres alelos... El alelo A... Que nos va a determinar... La presencia de... Aglutinógenos... De grupo A... En los eritrocitos... El alelo B... Que nos va a determinar... La presencia de aglutinógenos... De tipo B... Y... El alelo 0... O también llamado... O... En el cual... No hay... Ninguno... De los... Dos tipos de aglutinógenos... El A y el B... Presentan... Codominancia... Entonces... Si se tiene una persona... Que... Tiene... El alelo A... Y el alelo B... Su grupo será... AB... Y presentará... Ambos... Aglutinógenos... Sobre la superficie... De sus células sanguíneas... Tanto A... Como B... Son dominantes... Sobre el grupo O... Y respecto... A las transfusiones de sangre... Aquellos que tienen... Grupo A... Tienen anticuerpos... Contra el B... Los que tienen de grupo B... Tienen anticuerpos... Contra el A... Razón por la cual... Usted no le puede poner... Sangre de grupo A... A una persona de grupo B... Sin embargo... Una persona de grupo AB... No tiene ninguno de los dos... Anticuerpos... Porque... Tiene tanto A como B... Por lo tanto no puede atacar ninguno de los dos... Por lo tanto esta persona puede recibir sangre de cualquier grupo sanguíneo... En cambio... Alguien que no tenga ninguno de los dos... Antígenos sobre sus peritrocitos... Si bien... El donador universal... Puede darle... Sangre a cualquiera de los otros grupos... No puede recibir de ninguno... Puesto que tiene tanto... El anticuerpo contra el grupo A... Como contra el grupo B... Un ejemplo... Ahora de dominancia incompleta... Vendría siendo... La hipercolesterolemia familiar... En esta enfermedad... El fenotipo homocigoto recesivo... Tiene un nivel de colesterol normal... Digamos que es 1... El homocigoto dominante... Tiene un valor de colesterol... Mucho más alto... Unas 5 veces mayor que el normal... Y... El heterocigoto... Es un punto medio... Entre aquel que tiene... Una vez el normal... Y el que tiene... 5 veces el normal... Y tiene... Entre 2 y 3 veces... El valor normal de colesterol... Como que cada... Alelo dominante... Aporta con... 2 a 3 veces... El valor normal... La segunda ley de Mendel... Se llama la ley de recombinación independiente de los factores de la herencia... Y establece que la herencia es independiente... En distintos caracteres... Ahora sabemos que esto no es así el 100% de los casos... Sino que solo en aquellos caracteres que se encuentren en distintos cromosomas... Puesto que son los cromosomas los que son distribuidos al azar durante la gametogénesis... Es decir... Si tenemos un carácter A mayúscula con un correspondiente A minúscula en un cromosoma... O sea, en cada uno de los dos cromosomas homólogos... Y tengo un B minúscula y un B mayúscula... Puedo tener varias combinaciones... Este A mayúscula... Cuando se separe de la minúscula... Puede llevarse entonces... Al B minúscula... O puede llevarse... Al B mayúscula... Esas dos formas de combinación entonces... Es lo que describió Mendel... Para sus... Factores de herencia... Mendel tuvo suerte... Pero... Para cualquier factor que se... Que no esté en el mismo cromosoma... Se cumple... Esta... Segunda ley... Para poder deducir... Esta... Ley... Lo que hizo Mendel fue... Hacer... Cruzamientos... En... Entre... Distintos individuos... Que fueran... Iguales... Salvo... En dos características... Es decir... Hizo cruzamientos... Que se denominan... Dihíbridos... En este caso... Por ejemplo... Vamos a tener... Una semilla... Unas plantas... Que den semillas... Amarillas... Y redondas... Y las vamos a cruzar... Con plantas... Que den... Semillas verdes... Y arrugadas... Ya... Nuestra primera generación... Dado que amarillo... Y redondo... Son los caracteres dominantes... Tendrán... Solamente plantas... Que presenten... Semilla amarilla... Y semilla redonda... En la segunda generación... Vamos a tener... Una gran variedad... De... Combinaciones... Si ambos... Alelos... Para el... Color... Y para la forma... Son... Independientes... Es decir... No están en el mismo cromosoma... Entonces... Usted va a poder... Obtener... Que la grande... Se puede llevar... Al B grande... O sea... Las dos mayúsculas... O puede irse... Con el B minúscula... En la formación de gametos... Lo mismo... El A minúscula... Que puede... Irse con el... B mayúscula... O bien... Con el B minúscula... Las mismas combinaciones... Para el otro parental... Y usted combina entonces... Y va a tener... Dieciséis... Cuadritos... En los cuales va a tener... Cuatro... Fenotipos diferentes... Va a tener... Nueve... Que van a presentar... Semillas... Amarillas... Y... Lisas... Va a tener... Tres... Que van a presentar... Semillas... Amarillas... Y arrugadas... Va a tener... Tres... Que van a presentar... Semillas... Verdes... Y lisas... Y uno... Que va a presentar... Semillas... Verdes... Y arrugadas... Es decir... Vamos a tener... Nueve... Con ambos caracteres... Dominantes... Tres... Con un carácter dominante... Y el otro recesivo... Tres... Con un carácter recesivo... Y el otro dominante... Y uno... Con ambos caracteres... Recesivos... Esta proporción... Nueve... A trece... A trece... A uno... Es la proporción típica... Para cruzamientos... Dihíbridos... Entre... Carácteres... Que no están ligados... Y que tienen herencia... Mendeliana... Uno siempre quiere saber... Qué cosas se heredan... De manera... Mendeliana... En... Los seres humanos... Y... Resulta que... Es prácticamente nada... Por lo menos... No cosas que se pueda ver... Antes se pensaba que... Varios rasgos... Eran... Monogenéticos... O sea... Tenían herencia... Mendeliana... Un solo gen... Como por ejemplo... El nacimiento del cabello... Si tenía... La punta... O si era recto... Si tenía... Si el lóbulo de la oreja... Separado o adherido... Ya... Si el pulgar es recto... O curvado... Ya... Otra cosa... Que aquí no sale... Que es... Esto de... Poder... Enrollar la lengua... Hacer una pelotita con la lengua... Ya... Todas esas cosas... En realidad... No... Tienen herencia... Mendeliana... Si bien... Varias... Presentan... Una... Un tipo de herencia... Bastante parecido... Dependen de más de una cosa... Así que... Eh... No podemos asegurar que sean... Tan... Decidores en este aspecto... Ahora... Hay cosas que si son... Carácteres monogenéticos... Como la pigmentación... Pero es... Básicamente... Tener pigmentación... O no tener pigmentación... Que es el albinismo... Otra característica que... Se hereda de manera monogenética... Es la hipertricosis de la oreja... Pero en este caso... Está ligado al cromosoma I... Así que... Básicamente... O lo tiene... O no lo tiene... Porque solo tenemos... Un cromosoma I... Bueno... Hasta aquí vamos a dejar este video... Después vamos a... Voy a subirles un video con... Ejercicio... O tal vez una hoja con ejercicio... Y voy a ver como lo hacemos... Por ahora... Esto sería todo... Nos vemos en la... Si es que alguna vez hay... Siguiente clase... Hasta luego...